Fue un paper presentado el 26 de agosto del presente año y en la parte inferior dejo el DOI por si es de su interés y desean revisar un poco más. Tenemos que el cáncer de endometrio es el quinto cáncer más común entre las mujeres con una incidencia que viene creciendo, estimándose que a la fecha tenemos aproximadamente 6.000 nuevos casos de cáncer de endometrio según la Sociedad Estadounidense de Cáncer. Es una patología que afecta principalmente a las mujeres posmenopáusicas entre la edad de los 60 a 70 años y representa un 15%. También afecta a aquellas pacientes que tienen algunos factores de riesgo y dentro de estos están mayor exposición a los estrógenos o pacientes que tienen tumores productores de estrógeno o que tienen alguna enfermedad de síndrome ovario poliquístico, obesidad, diabetes, antecedentes de hiperplasia endometrial o que tienen algún tratamiento de reemplazo hormonal o que están tomando tamoxifeno. Para hacer la estadificación de estas pacientes, las realizamos a través del sistema de clasificación y estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Ostetricia, la cual mostraremos más adelante. Por otra parte, tenemos que histológicamente el cáncer de endometrio se divide en dos subtipos, el tipo 1 y tipo 2, siendo el tipo 2 el más agresivo, también lo vamos a ver más adelante en un cuadro, y el síntoma cardinal en las pacientes que tienen un cáncer de endometrio y la hemorragia uterina anormal. Y cuando tenemos una paciente con esta sintomatología, la buena anagnesis, seguido de un estudio ultrasonográfico transvaginal, y posteriormente, por ejemplo, en una mujer posmenopáxica, donde el endometrio no debe ser mayor de 5 milímetros, pasará a hacer una confirmación mediante una bióxido. En aquellas pacientes donde de pronto es algo dudoso, tener en cuenta que la resonancia es la modalidad de imagen preferida, ya que nos permite hacer una evaluación preoperatoria, porque esta nos permite ver datos claves, como es el tamaño, la profundidad de la invasión a nivel del miometrio, si hay o no afectación de la estroma cervical, la extensión que puede tener la patología, la afectación de ganglios linfáticos locoregionales. Y asimismo, esto nos permite hacer una estadificación de si la paciente pertenece a un grupo bajo o alto de riesgo, y asimismo poder transmitirle esto al oncólogo cirujano y para que éste pueda hacer una planificación del tratamiento y asimismo realizar la elección de la terapia inicial más adecuada para esa paciente. Y al mismo tiempo, la resonancia nos sirve como apoyo para hacer un control post-tratamiento de estas pacientes. Previamente, en esta diapositiva, lo que quiero mostrar es el sistema de estadificación según la FIGO para el cáncer de endometrio. Tiene cuatro etapas. La primera etapa habla más que todo de la invasión miometrial, siendo A cuando la invasión es menor del 50% y la B es cuando esta es mayor del 50%. En la segunda etapa hay una invasión del estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. Y en la etapa tres tiene tres categorías, donde la primera solamente hay una invasión de la cerosa o de los anexos. La B hay una invasión a nivel de la vagina y sus parametrios. Y la C ya hay una diseminación a los ganglios linfáticos locoregionales o de más distancia. Y en la etapa cuatro ya hay una invasión directamente de otras estructuras. Inicialmente, la A es locoregional, B, giga o intestino, y la B ya es más distal. O también puede haber invasión a ganglios inguinales. Con este otro cuadro, básicamente, es hacer un breve resumen de las características que tiene cada uno de los tipos histológicos de esta cáncer. Como les había dicho, hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que se presenta con mayor frecuencia. Es un tumor que es hormonal dependiente del estrógeno. Histológicamente son lesiones endometroides grado 1, grado 2. Son de muy bajo grado. Y como precursor de lesión, tienen la hiperplasia endometrial. Está asociado con todos estos oncogenes que están acá. Y las características típicas de esta lesión es que se diagnostica en estadios tempranos. Tienen un crecimiento lento. Son de buen pronóstico. Y generalmente, cuando hacen recurrencia, la hacen a nivel local. Por otro lado, el tipo 2 se presenta en menor proporción, un 15%. No tienen dependencia hormonal. Siempre son de alto grado. Es una lesión endometroide grado 3. Tienen como precursor de la lesión un carcinoma endometrial intrepitelial. Generalmente, está asociado con mutación del gen TP53. Y dentro de las características, generalmente, cuando se diagnostica, está en un estadio avanzado. Es de crecimiento rápido, tienen un peor pronóstico y la recurrencia es más a nivel abdominal o ganglional. En cuanto a la resonancia y el protocolo, tenemos que, como ya les había dicho, la resonancia nos permite hacer una precisión de toda la parte locoregional en las pacientes con cáncer de endometrio. La idea es que tengan una preparación antes de realizárselo, como es tener una micción 30 minutos antes del examen, un ayuno 4 a 6 horas antes del examen. Y en este tipo de pacientes, lo ideal es hacer una distensión de la vagina con gel ecográfico de 30 a 60 mililitros. El protocolo que está acá indicado, generalmente, es para un protocolo de 1.5 teslas. Y las secuencias que ellos proponen, generalmente, son secuencias T2, secuencias de difusión con valores altos de V entre 500 a 1000. Secuencias con contraste, idealmente, que tengan una fase temprana entre los 30 y 60 segundos, una fase de equilibrio entre los 120 y 180 segundos y una fase tardía, la cual debe hacerse entre unos 4 a 5 minutos. La finalidad de que sean en estos tiempos es por el realce que va teniendo tanto el endometrio como el miometrio y poder así definir si hay o no invasión miometrial. Ellos también plantean la idea de que una de las secuencias que se hace en T2 sea en una posición axial oblicua, donde el campo de visión sea pequeño, de alta resolución y donde este tiene que tener un ángulo perpendicular con la cavidad endometrial. Y esto también, básicamente, para poder evaluar adecuadamente si hay o no una invasión miometrial, que es uno de los indicadores pronósticos más importantes que tiene este cáncer. Como les había comentado, también ellos proponen hacer secuencias con contraste, donde lo ideal es en una fase poder hacer una evaluación adecuada de todo lo que es la zona de unión, es decir, como el miometrio más interno, para evaluar la invasión miometrial superficial. En la fase de equilibrio, lo ideal aquí es hacer evaluación de si hay una invasión miometrial un poco más profunda y en la fase tardía lo que ellos indican es que nos sirve para evaluar adecuadamente si hay o no invasión del estroma cervical. Otra característica que debemos tener en cuenta es que el estudio debe realizarse desde el hilio renal hasta la sínfisis púbica para sí mismo poder evaluar si hay afectación de ganglios, presencia de hidronefrosis y mirar a ver si se puede evaluar metástasis a nivel del sistema OS. Bueno, la anatomía normal dentro de la resonancia, básicamente debemos hacer esta evaluación en secuencias T2, donde vamos a ver el endometrio que tiene un espacio interno, digamos, que vamos a ver más hiperintenso, como lo está mostrando la flecha azul, seguido de un área que se llama la zona de unión o el miometrio interno, el cual es un borde que está por debajo de esta zona hiperintensa que es hipointenso. Y este borde se continúa, digamos, hasta el cuello uterino, como lo está mostrando acá la flecha blanca. Posteriormente, sigue un miometrio externo que va a tener una intensidad intermedia, como lo está mostrando acá la flecha rosada, el cual también se va a extender hacia la parte del cuello uterino. Hablando entonces de la evaluación que debemos de hacer en las pacientes con cáncer de endometrio, en la resonancia lo que vamos a vigilar es el tamaño, si hay o no invasión miometrial superficial o profunda, invasión del estroma cervical, propagación más allá del útero, presencia de ganglios linfáticos, invasión del recto y o vejiga y enfermedad distante. En cuanto al tamaño, es importante hacer como un cálculo del volumen que puede tener el tumor, ya que esto generalmente está asociado con presencia de invasión miometrial profunda y presencia de invasión hacia el espacio linfovascular. Por otro lado, está la invasión miometrial superficial, que es la que vamos a evaluar en las fases tempranas y básicamente lo que vamos a ver es una pérdida de la continuidad del halo hipointenso, que sería el miometrio más interno, y también vamos a ver la invasión miometrial profunda, que es aquella que se define cuando el tumor afecta más allá del 50% del miometrio. Como les había dicho, lo ideal es hacer una evaluación de esta en una posición axial oblicua en secuencias T2, ayudada por otras secuencias como son las de difusión y las de contraste. Entonces, en esta imagen lo que pretendo mostrar es cómo hacer la medición de la profundidad que puede o que se presenta cuando hay una invasión miometrial. Entonces, lo que tenemos que hacer es dibujar una línea sobre el borde interno que une el endometrio con el miometrio, que sería esta imagen amarilla, seguida de dos líneas más. La primera, que sería la rosada, va a ir de manera perpendicular a esta línea, midiendo todo lo que es el grosor del miometrio. Y la segunda línea sería el espacio donde estamos viendo que hay la invasión desde la línea perpendicular hasta donde estamos viendo la invasión de la lesión. La relación de estas dos medidas, entonces, me van a reflejar el porcentaje de invasión miometrial que tiene la paciente. Acá tenemos una paciente de 68 años con un sangrado uterino anormal, quien tenía diagnosticado una anocarcinoma endometrioide de grado 2 y según la estadificación de la FIGO tenía un estadio 1B. Es una imagen de resonancia en secuencias T2 axial oblicua y esta es en una secuencia T1 post-contraste. Y lo que nos está mostrando con la flecha amarilla es una gran masa de señal intermedia, la cual con la flecha blanca quiere mostrar cómo hay una extensión más allá de la zona de unión. Y esta imagen en las secuencias con contraste vemos que tiene poco realce. Igual estamos viendo cómo traspasa hacia el miometrio. En este caso, esta paciente tenía una extensión más allá del 50% y esta paciente terminó realizándose terapia con radioterapia. En este segundo ejemplo es una paciente de 65 años con diagnóstico de una anocarcinoma endometrial mixto de alto grado. Es una imagen de resonancia en secuencias T2 en un plano coronal oblicuo. Y lo que estamos mostrando con la flecha blanca es cómo esta zona del miometrio está adelgazada. Al mismo tiempo, la zona de unión también se ve un poco más disminuida debido a que, o sea, como que estuviera corrida, digamos. Y con la flecha amarilla lo que quiero mostrar es cómo acá vemos que ha traspasado la zona de unión y hay una invasión de la lesión ocupante en la zona izquierda inferior. Por otro lado, con las puntas de flechas estamos mostrando la infiltración que ha tenido sobre los ganglios de la cadena ganglional a nivel del espacio de los ganglios linfáticos obturatriz. Esta paciente también, cuando le hicieron la medición, tenía una invasión de más del 50% y esta paciente también fue llevada a radioterapia. Otra de las cosas que tenemos que evaluar es la invasión del estroma cervical, donde normalmente en las secuencias T2 vemos que este es hipointenso. Pero cuando tenemos alguna lesión tumoral, lo que vamos a ver es que la lesión va a tener un comportamiento de señal intermedio. También, como les había comentado, lo ideal para evaluar la invasión de esto son las secuencias con contraste en fase tardía ayudados o apoyadas por las secuencias de difusión. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen es una paciente que se le ha diagnosticado cáncer de endometrio con invasión tanto al miometrio como con una invasión del estroma cervical. Las dos primeras imágenes son imágenes de resonancia en secuencias T2 en un plano sagital y en uno axial, donde estamos viendo una lesión ocupante de espacio con señal intermedia, la cual con la flecha blanca vemos cómo interrumpe un poco todo el estroma fibroso. La segunda y la cuarta imagen son imágenes de difusión con mapa ADC donde se ve una restricción de la difusión. Y las tres últimas imágenes son imágenes de resonancia T1 post-contraste. Esto es una fase temprana, una fase de equilibrio y una fase tardía. Y en la fase temprana lo que estamos viendo es cómo hay una pérdida de la continuidad del realce, lo que nos indica que acá hay una invasión miometrial superficial. Y en la fase de equilibrio no vemos ninguna afectación más allá de la zona mostrada anteriormente que nos está indicando que hay una invasión miometrial profunda. Y en la última fase lo que estamos viendo es la afectación que toma sobre todo el espacio del estroma cervical. por otro lado lo siguiente que tenemos que evaluar es la propagación más allá del útero. Básicamente esto también lo hacemos en secuencia T2 y lo que vamos a evaluar es la afectación de la cerosa que se encuentra de una o lo visualizamos de una manera hipointensa y lo que vamos a encontrar cuando hay una afectación es que hay una irregularidad del contorno con una pérdida del realce sobre su borde. También es importante hacer evaluación cuando estamos viendo esto que si hay afectación o no de la parte de los ovarios o en los ovarios ya que hay un porcentaje del 5 al 8% donde puede haber una invasión a nivel de los ovarios y puede ser un cáncer sincrónico que esté ocurriendo con el cáncer de endometrio y básicamente las pautas que nos indican a tener en cuenta para definir si es una lesión sincrónica o una diseminación es que cuando hay una diseminación generalmente encontramos que hay una invasión miometrial profunda y también generalmente afectación de ambos ovarios mientras que si es una lesión neoplástica sincrónica solamente vamos a ver afectación de uno de los dos ovarios otro de los hallazgos o de las cosas que tenemos que evaluar son los parametrios y también pequeños implantes que pueden ocurrir a nivel vaginal estamos acá mostrando un ejemplo de una paciente de 71 años con un adenocarcinoma endometrioide donde las primeras dos imágenes son imágenes de resonancia en secuencias T2 en un plano sagital y en un plano axial lo que estamos mostrando con la flecha amarilla es la gran masa que está ocupando espacio a nivel del endometrio con la flecha blanca lo que estamos mostrando es como hay un adelgazamiento del miometrio y una pérdida de la zona de unión y con las flechas azules ya podemos ver como hay una invasión un poco más profunda la tercera imagen es una secuencia de difusión donde estamos viendo restricción y la última imagen es una imagen T1 post contraste fact donde claramente estamos mostrando nuevamente la lesión de señal intermedia la cual me está haciendo una ocupación o una invasión miometrial más profunda con pérdida de la zona de unión como les había dicho anteriormente esta paciente debido a que tenía una extensión hacia la parte de la cerosa se le realizó un tratamiento con quimioterapia le realizaron cuatro ciclos antes del tratamiento quirúrgico definitivo este es otro caso es una paciente de 90 años con una enocarcinoma endometrioide grado 1 que estaba localmente avanzado de sus imágenes de resonancia T1 fachat post contraste y lo que estamos viendo con la flecha amarilla es todo el tumor que tiene una señal heterogénea predominantemente intermedia que está afectando el ovario izquierdo y que además de eso está generando una invasión sobre el borde anterior del recto esta paciente fue sometida entonces a tratamiento de quimioradioterapia paliativamente otra de las cosas que tenemos que evaluar son los ganglios linfáticos cuando los pacientes presentan ya infiltración de los ganglios estamos hablando de una paciente de alto riesgo y que posiblemente ya tiene una invasión del espacio linfovascular y puede tener también invasión a nivel miometrial profundo generalmente cuando hacemos evaluación de los ganglios lo que vamos a ver es su tamaño el cual el eje no debe ser mayor de 8 mil el eje corto perdón no debe ser mayor de 8 milímetros a nivel de la pelvis y a nivel intraabdominal no debe ser mayor de 10 milímetros por otro lado la morfología siempre deben tener su forma reniforme no deben volverse ovalados ni redondeados ni tampoco deben tener ningún cambio de señal digamos que no se vean áreas hiperintensas o que nos hagan sospechar que pueden tener necrosis en su interior por otro lado la invasión del recto y la vejiga como les mostré en un caso anterior y la otra es evaluar si hay presencia o no de enfermedad distante la cual puede ser de manera contigua o puede ser a través de los de la vía linfática o la vía hematógena por vía hematógena generalmente me van a presentar siembras a nivel pulmonar es el órgano que con mayor frecuencia se afecta y a nivel intraabdominal es el hígado el órgano que mayor se afecta también también podemos encontrar que pueden haber siembras a nivel peritoneal y lo vamos a ver como unas imágenes nodulares que me pueden generar o no compresión de toda la parte intestinal también podemos encontrar asitis y ya en estos pacientes que tienen afectación distante el pronóstico de vida es de aproximadamente siete meses acá entonces estamos viendo un caso de una paciente de 55 años con una adenocarcinoma endometrioide localmente avanzado esta paciente ingresó con sospecha de una pilonefritis y una lesión renal aguda son imágenes de resonancia la primera es una secuencia T2 en sagital esta es una secuencia T2 en axial y esta es una T1 FATSAT post contraste en sagital y lo que estamos viendo es una con la flecha amarilla estamos viendo como hay una masa de comportamiento en este caso quístico pero ellos describen que es una masa sólida y quística que se asociaba con invasión miometrial como lo mostramos acá con la flecha blanca y además de eso tiene una afectación sobre la pared posterior de la vejiga acá en esta imagen con contraste podemos ver como hay un gran defecto de la pared posterior de la vejiga debido a la afectación o infiltración que ha tenido el tumor sobre ello en cuanto al manejo del cáncer de endometrio tenemos que el tratamiento estándar en aquellos pacientes que tienen un cáncer de endometrio localizado en la cirugía pero en aquellos pacientes que no se pueden someter a este tratamiento hay dos opciones uno uno es la radioterapia y la braquiterapia y en la radioterapia el tratamiento definitivo se realiza con una radioterapia de ax externo generalmente este tratamiento se considera como un tratamiento neoyuvante en pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada o como un tratamiento ayudante en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de una enfermedad avanzada o en aquellos que tienen una enfermedad recurrente por otro lado la braquiterapia se realiza en aquellos pacientes en quienes no se puede realizar tratamiento quirúrgico y se usa como una terapia de rescate para aquellos pacientes que tienen una recurrencia local para realizar este tratamiento se usa implantes huecos a nivel intracavitario y la finalidad de esto es hacer una o sea maximizar la dosis de radiación que reciba la lesión generando una mínima exposición de todos los órganos adyacentes y así reducir la probabilidad de efectos tóxicos sobre estos acá entonces les presento un caso una paciente de 65 años que tenía una segunda recurrencia de una enocarcinoma endometrioide a nivel del manguito vaginal esta paciente le hicieron una braquiterapia de rescate intersticial y endocavitaria combinada en las primeras dos imágenes son imágenes de resonancia y secuencias T2 esta es una sagital y esta es una axial donde lo que estamos viendo es como sobre el manguito vaginal con la flecha amarilla vemos una imagen nodular de señal intermedia y lo que estamos mostrando con la flecha blanca es que estaba muy cerca de una asa intestinal la tercera imagen es una secuencia de difusión donde vemos la restricción que presenta y la tercera imagen perdón la cuarta imagen es una imagen de resonancia T1 facsa con contraste donde estamos viendo como la lesión no toma ningún realce la imagen E y F ya son imágenes donde se ha colocado el dispositivo para poder hacer el tratamiento y la última imagen es una imagen de resonancia 3D posimplante son secuencias T2 axial donde nos permite hacer una planificación para calcular la dosis que se le va a colocar a la paciente y además de eso nos permite hacer una confirmación de una posición satisfactoria de las fuentes de radiación que posteriormente van a ser utilizadas utilizadas como zona de contención cuando les coloquen los aplicadores de la braquiterapia para hacer la radiación los puntos rojos son los que nos van a servir como un marco que nos está mostrando hacia dónde o cuál es el espacio mayor que puede realizarse el tratamiento como tal que es la radiación por otro lado dentro del papel de la resonancia en la evaluación de la respuesta tenemos que los sitios más frecuentes de recurrencia son la bóveda vaginal y los ganglios linfáticos la recurrencia se espera encontrar dentro de los primeros dos años post tratamiento y idealmente el seguimiento de estos pacientes se hace con tomografía pero para evaluar la pelvis lo ideal es hacerlo con resonancia para poder hacer la evaluación de esto la recomendación es hacerlo en secuencias T2 donde si hubiera alguna recurrencia lo que vamos a encontrar es una lesión de señal intermedia que presenta restricción de la difusión y tiene un realce asociado cuando tenemos un paciente que se ha hecho un tratamiento lo que esperamos encontrar es que haya una cúpula vaginal sin ninguna nodularidad que no presente ninguna difusión ni ningún realce también podemos encontrar que hay disminución del volumen del cuello y del útero con adelgazamiento del endometrio y pérdida de la zona de unión normal que les comenté al principio también podemos encontrar áreas de fibrosis las cuales vamos a ver un área hipointensa que no tiene restricción pero si puede tener un realce tardío y en aquellos casos donde nos genere duda lo ideal sería solicitar una bióxido acá entonces tenemos un paciente de 62 años con una anocarcinoma endometroide en estadio 1B según la FIGO que fue tratada con resección quirúrgica y radioterapia posterior pues al diagnóstico de cáncer de endometrio son imágenes la primera es de resonancia en secuencias T2 y la segunda son imágenes de difusión en un valor de B mayor a 1000 son imágenes agitales y lo que nos quieren mostrar acá es como decía la cúpula no vemos ninguna nodularidad no vemos ninguna difusión presente o perdón ninguna restricción presente y por el contrario podemos ver un tracto fibroso que se ve hipointenso y que no presenta ninguna restricción de la difusión como conclusión entonces tenemos que la resonancia es parte integral de la evaluación de los pacientes con cáncer de endometrio ya que esto nos permite hacer una estratificación del riesgo así mismo como de su patología y un control posterior al tratamiento por otra parte tenemos que al delinear las características que nos lleven a pensar que la paciente es de alto riesgo o que puede tener una evidencia de enfermedad localmente avanzada o distante esto nos permite por medio de la resonancia hacer una planificación del tratamiento y seguir según sea lo indicado un tratamiento quirúrgico o de terapia no ayudante ayudante o sistémica gracias